hola a todo el mundo bienvenidos nuevamente a lo de play es chronicles en el último episodio obtuvimos la la llave para bajar el nivel del agua del canal y esto es lo que vamos a intentar hacer vamos a la parte oeste del templo de solomón por ahí estaba el canal y me imagino que ahí debe haber algo que se me ha escapado maravilloso lo echaron que esta por toda la zona nuevamente quiero disculparme por de... ya lo hice en esto uno siento que tengo que volver a hacerlo así que como guía siento que se siente un guía pésimo realmente siento que en lo que respecta a hacer de guía del juego bueno ya encontré... ya encontré la puerta supongo hay una palanca aquí tiró de la palanca y escucho un sonido metálico siento que estoy haciendo muy mal trabajo como guía yo me lo estoy pasando bien aunque sea si vienen para... por los fansis... he visto un copo allá arriba por cierto por los fansis para el... vamos a pasarla bien y todo esto espero que lo estéis pasando bien yo lo estoy haciendo espero que lo estéis pasando bien yo lo estoy pasando bien pero si queréis una guía del juego me temo que esto no está haciendo lo más... práctico teniendo en cuenta la cantidad de vueltas en círculos que termino dando a ver, quiero el copo allá arriba y me lo vais a dar ya me he dejado un escudo no quiero dejarme unas cosas mira el copo que he visto... ahí está y por explorar mucho tienes la... del amor... genial definitivamente me he dejado un escudo y aquí hay otro slot con lo que sí, me he dejado un escudo ahora falta la espada tier 5 y ya el equipamiento tier 6 que es innecesario para pasar el fuego vale, ahora rueda la pregunta... tengo que pregar al templo de las dioses por este lado del canal o por el lado del canal donde estaba aquí... pero hey, tenemos una nueva armadura voy a correr muy rápidamente... y vamos a ver dónde está aquí... no está muy lejos voy a correr muy rápidamente... a ver qué son deoses inclinos entre誓as ¡Dum! 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 La borga central era... Ah, otra vez de experiencia, que birria. Ah, este es el palacio, que ahora hay que llegar a la zona de la diosa. Hay que pensar que a veces son más fuertes. Aunque la Hypercater aún no se está quedando atrás en daño. Lo igual me sorprende, porque las espadas realmente han sido muy chustas todo el juego. De esto dependiendo mucho de la magia de fuego, como seguro habéis podido comprobar. Que ha sido pillar el Hypercater y... Es ciertamente una muy buena espada, la recomendaría a todos mis amigos. Ah, bueno, espera. Izz está en el cielo, no pueden llegar. Está un poco mal ubicado Izz para hacer negocios. Ah, ¿no era por qué? Ah, ¿no era por qué? Está un poco mal. Está un poco mal. No pasa nada. No pasa nada. Ah, aquí. Allá arriba. Está la entrada del canal, creo que he recordado. Sí, 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 sí. Ahí está el cofre. ¿Dónde está el canal? Aquí es donde decían. Sí, tenemos a corralado aquí. No, no tiene mienda. Estas dos secciones que han escrito está acorralado, pero no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué? Ajá, ya puedo haceros daño. Vale, y aquí efectivamente el canal también ha bajado. Ya podemos ir por aquí también. ¡Ey! ¡Au! ¡Au! ¡Guau! Ese es curioso. ¡Perfecto! ¡Bonk! ¡Veinte más de daño! ¡Oh, wow! He perdido mucho CP. Me daba cuenta. A estas alturas estoy bastante seguro de que también debería haber conseguido el quinto hechizo. Afortunadamente no es importante. Es la magia del tiempo. Me permite hacer que los enemigos no se muevan. Obviamente no sirve de nada contra voces. Lo importante es la última magia. Porque supongo que habéis visto a la tipa esta que nos dio el pase. Queremos una magia. Eventualmente los dos escribamos. Queremos una magia. Por lo que no podemos usar bolas después. Podemos usar el... ¡Pum! ¡Guau! ¡Qué generoso! ¡Cuánto madre! ¡No me quejo! Estoy tan contento que te voy a guardar. esto es por donde he entrado no, no lo es, que digamos estoy diciendo hola Gabe soy yo aquí esta es la entrada a la torre de la campana conocida como la línea de campanil y el comienzo de los rituales de sacrificio en la quinta campanada, la chica, María mira, Adol está esperando la entrada pero no soy bastante fuerte para buscar contra ella tienes que salvar a esta pobre inocente chica en mi lugar Adol, por favor no te preocupes, lo haré lo haré hey, ustedes dos esta espada no se siente tan fuerte principalmente por las fuerzas que son los enemigos pero también da mucha experiencia me siento como cuando llevaba las espadas pochas pero es porque las enemigos están muy fuertes mucha experiencia y me dan como 250 experiencias wey bueno, esta es la entrada ¿esto es progreso? porque si es así, no quiero hacer progreso los días vamos a ir a la ira del vamos a ir atacando en diagonal casi level up au aún dais mucha experiencia oh gosh esto tiene que ser la torre de la campana, seguro si, esto va a ser una torre con una campana encima vale ¿cuánto rato llevo? no debería llevar mucho, ¿verdad? no, yo estoy progresando justo el día que digo voy a disculparme por ser tan mal día progreso a toda pastilla y la hora de decir que además que por cualquier motivo el bot se me resiste han podido navelear quiero decir, aquí los enemigos me están dando mucha experiencia esta es muy buena experiencia recuerden guardar con frecuencia oh, oh, no, debí debí entrar con el hilo, con otro él está siempre rojo es el que está haciendo nuestras vidas en infierno, ¿verdad? mi nombre es Daba y aparezco en East Origin muero ahí y mi señor me trajo de vuelta a la vida no, en serio, en el truendo en inglés lo dicen hijo del hombre se te tiene que enseñar tu lugar y te aseguro que la lección va a ser larga y dolorosa oh, 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 oh preste a mí beber tu sangre y tener un festín con tu carne baila por mí baila el balto de la muerte baila la lambada de la la lambada de la perdición el mundo que está siempre hay rojo veamos qué puedes hacer bueno, por lo... oh, gosh oh, el buen toho au eh, tendrá que haberme equipado el hilo lo de halcón au, au el buen toho vale, voy a dejar que me maten para equiparme el hilo lo de halcón porque si no lo voy a pasar mal voy a equiparme esto multi-homing ability venga bailemos la lambada de la perdición ajá aquí puedo centrarme en esquivar miren las bolas de fuego oh, me choqué lo vais a ver cuando explota saca proyectiles pequeños que también no hacen daño creo que sí esto está muy bien aunque sea para esta pelea porque eventualmente es para nada terrible para nada puede que esto esté la última vez que uh que buen toho que la magia de fuego me sirva para algo, la verdad tiene la guitarra eléctrica más complejo de esto venga el buen toho quito ah, una punta de salta ah una punta de pafabola y 3 es más molesto más molesto de 2 porque hay alguno que siempre acaba en plan separándose un poco y me acorda el camino de huida venga, oh dios, ahora son 4 por favor dime que luego nos van a venir 5 es lo que tengo, tenía una ruta de escape y me la cortaron, así dicen mal y y ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buen tujito! ¡Au! ¡Para en el medio! ¡Para en este ritmo voy a tener que equipar objetos curativos! ¡Está siendo una pelea dura! ¡Para estos tres! ¡Que me voy a olvidar! ¿Que puedo llevar objetos curativos a las peleas? ¡No! ¡Pero no! ¡Pero prefiero hacerlo! ¡Ya que en el primero no soy un solo ítem! ¡Oh, hola! ¿Puedo pegarte ya? ¡Sí, vale! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Ve allá! ¡Vale allá! ¡Ya, ataca! ¡Ve a mí, parada! ¡Tú mal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Esto es que es con la puerta! ¡Esto es que es con la puerta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Toma! ¡Wow! ¡Luego de matarla! ¡Me he llevado un hit! ¡Esto podría haberme matado! ¡Livell up! ¡Nivel 45! ¡Veis! ¡Tiene objetos curativos! ¿Por qué? ¿Por qué no? Es decir, ya que no estoy jugando en Nightmare La instancia se puede escuchar La campana del sacrificio El ritual ha empezado ¡Aléjate! No hay motivo para que mueras también No puedes salvarme, por favor Debes huir a este lugar Vete mientras puede ¿Y ahora qué tal si...? ¡No! ¿Y si he decidido que no voy a dejar de morir? ¿Entonces qué? La campana es uno por segundo vez ¡Oh! ¡Ay, hay algo! Pero no tenemos tiempo No tenemos tiempo Ni la tecnología Para cogerlo La campana es uno Podemos aportear lo rápido que va Adol Para subir todo esto Entre campanazo y campanazo Imaginaos tomar las 12 uvas Y mientras vais por la tercera uva Adol ya ha subido 20 pinchos ¡Qué guerrer tan valiente eres! ¡Qué guerrer tan valiente eres! ¡Qué guerrer tan valiente eres! ¡Estoy impresionado! ¡Has llegado hasta aquí arriba! Supongo que te haré el favor de explicarte el ritual que estás a punto de presenciar Los sacerdotes ancestrales de esta tierra vivieron hace más de 700 años aquí Pero sus descendientes aún viven en inglés El objetivo de este ritual Es encontrarlos y exterminarlos Pues verás Los descendientes de los sacerdotes Están enfermizamente Aquellos con la sangre de los sacerdotes Son los días más probable que vengan viniendo Con una justicia divina Es curiosa O quizás simplemente Terminamos suerte Los descendientes de los sacerdotes Estarán entre los sistemas de los sacrificios En cualquier caso Aquellos que son descendientes de los sacerdotes Deben morir Con lo que Nuestras órdenes son Acabar con todo aquel que entre este salón Creo que entiendo hasta donde lo veis Ahora La campana ha sonado cuatro veces Y esta última será la más dulce La campana encima de la torre Sonó por quinta y última vez Cortando el aire En silencio Lo único que puedes hacer ahora Es pensar en lo inadecuado que eres La falta de poder que tienes Por cierto He recordado Ya que Adol tiene como 16 años Y esta es su primera aventura Literalmente Adol iba a irse a explorar Azoca Pero había una guerra con el Imperio Romuno Ah, yo no me quiero meter en una guerra Me voy para el este de Europa Tal cual Este es el plot Este es la premisa Grimming idol ¿Que hace esto? Grimming idol Ese debe ser para quitar La petrificacion Seguro Este será para quitar La petrificacion No tengo pruebas, tampoco dudas. El cuerpo de María está parado en el suelo. Voy a cambiar la mucilla. Los prisioneros en el temple se han convertido en piedra. ¿Puedo warpear? No. No, no puedo warper a Campanula. Me falta un warp point. ¿Puedo ver el warp point? Me falta un warp point. ¿Puedo ver el warp point? ¿Puedo ver el warp point? ¿Y todo? No quiero hacer backtracking. Si esto no es para quitar la petrificación, entonces... Tengo que volver a meterme en la pateada en lugar de ir al palacio de la diosa. ¡Ah, bueno! ¡A ver! Deja de volar en la misma área que en la que me muevo. ¡Au! 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 ¡Oh! Esto, otro dios. ¿En serio? Esto me dio... ¡Oh, venga ya! Recuerden guardar con frecuencia, gente. ¡Au! Vale, esto está yendo bastante mal, eh. Este al segundo lado hay bastante mayor quedan estos cuatro. ¡Au! No paro de chocarme con ellos. No paro de chocarme con ellos. Si! ¡Ah no! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Oh no! ha sido en el vale estaba ha ganado una cuando no llevaba la estatua yo he ganado otra y esta ha sido un empate esta es la definitiva java wow no puedo creerme que estoy ocurriendo y antes de mencionar que esto podría ocurrir antes de mencionar esto podría haber ocurrido ha ocurrido no toquen conmigo tremendo show que al final por dios bueno segunda fase, segunda fase listo tan 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 ¿Para hagas? ¿Para que haré? horrible esta encerrona que me hicieron asumiendo que el vistoso coso este de apuntar donde corresponde en lugar de ir a por el murciélago deja de ser bodyblock condenado 2 a 1 y un empate facilito 2 a 1 y un empate facilito no digi no re digi no re me acuerdo que tengo spoobeado venga 1 técnicamente 2 ahora f2 venga técnicamente 3 ahora f3 4 voy a contar esto con un piso solo 5 pisos 6 pisos en 39 pisos según como que la está interpretando la verdad y no 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 Y voy a probarla, que no volverá a la aldea y estoy presente por hoy, bastantes peleas contra Zaba, bastantes peleas contra Zaba. ¡Dame otra vez este Dreaming Idle! Creo que no es prudente que te vayas atrás. Al menos no hasta que tenga el último warp, estoy viendo que me lo voy a dar si quiera. Vale, Adol está enfadado, muéranse. ¡Luevelo! ¡Eso es por lo grande! El Palacio de la Diosa. ¡Sale! ¡Esto! ¡Ajá! ¡Estaba al lado! ¡Estaba al lado! Somos las Diosas 6, por favor ven Estaba al lado del Warpoint Menos mal que no me he ido para atrás Me alegro de que hayas venido Necesitamos tu fuerza Para alcanzar el núcleo del templo Donde te esperamos Necesitamos que encuentres y usas el segundo medallón Algunas de nuestras personas han sido convertidas en piedra Y uno de ellos lo lleva ¿Quién está el Dreaming Idol? No es sólo para restaurar aquel escencio petrificado Estas son formas normales Observa Hay un agujero en la frente Si pones ahí la... ¡Ajá! No será sólo esto, creo que me van a pedir algo más Seguramente la Perla Negra Pues despertar el ídolo de su sueño Y deshacer la maldición en nuestra gente Por favor, lleva la Perla Negra aquí cuando me lo hayas recuperado Vale, ¿cuánto rato me ha llevado a hacerlo de Daba? Uff Esto es rápido 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 porque tengo fast tram Esto es rápido Esto es rápido Esto es rápido Esto es rápido ¿Qué ocurre señor? ¿La Perla Negra? Normalmente las Perlas no son blancas ¿Es lo que llamaste esta piedra que me diste cuando me sacaste de la cueva? En este caso la tengo Ah... Ah... La tengo aquí... Yo no Oh porra, estoy en agujero en mis pantalones Esta piedra era muy pequeña también Me pregunté si podría encontrarla ahora Ni siquiera sé dónde se me ha caído ¿La tenía cuando llegué a la aldea? ¿Eso? Sí Estaba jugando con ella en mi bolsillo Cuando hablé con el tipo Con los ojos de vacío Pero ya está, está guardia Estoy haciendo mucho señores Espero que no sea súper importante o algo Ahora le digo a Tark Que no se preocupe Y le aseguro que la Perla Negra seguro se encontraría pronto Lo súper duper siento Como se me dio la Perla Negra luego de llegar aquí A lo mejor a alguien la tiene Vale Señor guardia de ojos chistosos ¿La Perla Negra? Veo un hombre con una capa negra Pero una piedra o algo hace poco Apuesto que era eso La pregunta es ¿Dónde ha ido? Qué raro Solo... Aparte la ha visto un momento y ya no estaba Acá ¿En serio la va a tener Dales? ¿En serio? ¿Vale? ¿Tiene la Perla Negra? ¿Una Perla Negra? Me temo que no estoy familiarizado con ellos ¿Cauna vez han parecido entusiasmo? Sí La Perla Negra La tiene Dales ¿Qué hacemos? ¿Evolvéis el MP? ¿Evolvéis el MP? ¿Tiene este Dreaming Idol? Puedo echarlo para restaurar Que han sido petrificados ¿En serio? ¿Estás bien? Voy a tomármelo Como que si en la Perla Negra No puedo hacer esto Bueno, voy a recuperar el MP de estas excursiones Y lo dejaremos por hoy Ha sido un día entretenido Bebe agüita, Adol Eso ha sido todo por hoy Let's Play is Chronicle Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima